¿Qué es la Fundación de Nuestra Casa de Estudios y el Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras? Celebrar juntos un año más de la Fundación de Nuestra Casa de Estudios y del Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras nos estimula a reflexionar sobre lo que hemos construido en el pasado, sobre lo que somos actualmente y sobre lo que deseamos lograr en el futuro. Una mirada hacia el pasado nos permite explicarnos el presente y proyectarnos al mañana. Y aun cuando podría estar marcado por la incertidumbre, se puede construir sabiamente entre todos. Nuestro centro ha tenido en el ámbito de enseñanza de lenguas un pasado glorioso, un presente muy intenso y un futuro por conquistar. Para edificar el futuro necesitamos mantener la memoria histórica de quienes nos precedieron. El pasado nos dice que a lo largo de estos 48 años hemos dado pasos firmes hacia una enseñanza de lenguas con calidad. Creado en 1974, apenas 16 años después de la fundación de nuestra universidad, el Centro de Lenguas Extranjeras ha sido un pilar fundamental en el desarrollo económico en Tabasco, en los sectores turístico, empresarial, industrial y administrativo. Gracias. 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 Gracias.